César Maniego A mandarme a la radio Pues toles referencias que se acaben A Archainak, a Cortatu, a Potato A La Polla Records A un montón de Baldín Badá Un montón de xente que la verdad es que Cada disco que llegaba gustabanos más De connotación ideológica que tenían también Y la cuestión lingüística Pensábamos, si es posible hacer Pun Rock neusquera ¿Cómo no va a ser posible hacerlo en asturiano? Y entonces neses conversaciones Que teníamos pelos chigres o pegando cartelos Pues bueno, en los milenta actos Nos que andábamos metidos también Ahí fue donde nació Dixiebra Lo que pasa es que hasta el 6 de xinero del 87 Nun pudimos llograr que se juntaren Otros rapazos con nos en esa idea Pues en Dixiebra de casualidad Pura yo llamóme Maniego El guitarrista y compositor Al principio de Dixiebra y tal Yo estaba en un grupo que se llamaba La Andrá Un grupo Fall Y no había tocado el bajo en mi puta vida Había dejado los Nacho El bajista de antes y tal Y justo para grabar el primer disco Llamaronme a mí Entonces con una guitarrina española Yo iba yo con Maniego Por ahí iba enseñándome las canciones y tal Y yo dando ahí un poquitín Y poco a poco pues nada Y nada, pa'lante El guitarrista de Perú que debió tocar con Dixiebra Fue aquel que grabó con la polla récords El tema de No Somos Nada Pero debió durar bien poco Rubén, ex de Balandrán Y me parezca ningún gaitero más Hasta que ya Con la mió amistad con Xune Y el Maniego Pues decidieron llamarme a mí No se dan ya callanos Ni en faches ultra sur Les fiestes afadianos Van cuidando Capas piamos De les milenta agresiones Yo ya tengo brincao Viendo a Dixiebra Pues qué sé yo Igual con 16 o 17 años Acuérdome de tocar En el concurso de rock de Miranda Ni siquiera el panfe tocaba con ellos Estamos hablando del año 88 Por ahí Y concursaba Dixiebra Que no sé si ganaron O quedaron los segundos No me acuerdo muy bien Nosotros quedamos los últimos Bueno, acabaron tirándonos panollas Y todo Llamámonos Cañilga Y ahí la gente Bueno, tocábamos Éramos muy malos Subimos borrachos Bueno, al final Ya te digo Tuvieron tirándonos panollas Y todo Hubo un año Que los topabas en todas partes Dibas pa'l Seiya A las piraguas A pasarlo bien Y tal Ahí estaban de Isera Dibas pa' otro lado Ahí estaban ellos O sea que yo De los mozos Que brincaban Que bailaban poco abajo Yo ya era uno de esos Ya de Dende bail mucho tiempo ¿Y Dixiebra? Uf Ni me acuerdo ya Dixiebra El primero que conocí fue a Freddy Que era el primer batería Que era el hermano de Isra El segundo batería Creo que ahora La gente que se pueda meter Nesta historia Ya tiene por lo menos Cierta infraestructura Y cierta base Pero de aquella Nun había absolutamente nada Si queríais que hubiera grupos Teníais que facelos Si queríais que hubiera conciertos Teníais que montalos Si queríais que hubiera no sé qué Teníais que facelo tú mismo Ahora por lo menos Ya hay cierta infraestructura Cierta organización Y ese tipo de cosas Ya tan solventaes Entonces bueno Fue las condiciones Nes que Ñacio Dixiebra Con estos tiempos Que corren De normalización Nun sabemos Qué modelo Emplegar Como patrón Sin capital La academia De ellos Nun los va No, no La tía Nemesia Turrirá La solución Tía Nemesia Por presidente Nun hay que Deixar Que muerran Es fallaza Y filando Pero Vaya Mate Inbécil Seguirá Sirviendo El español Tía Nemesia Por presidente Pues hubo Hubo de toni Porque en 20 años Que llevamos de grupo Ya cada uno aportó lo suyo Y tal Cada vez que entraba alguien Pues en vez de ir para atrás El grupo iba para adelante Por disebra para sola De ellos de gente Simplemente por tener sección de vientos Ya tienes que No hacer otro tipo de música Pero hay temas y rollos Que se aprovechan mucho más Y ya te llevan a hacer Ese tipo de música Y tal La primera vez que tocamos Con ellos Fue cuando se hizo El décimo aniversario En el que fue El 97 Sí, que nada más se hizo Aquí en Corvera Era la primera vez Pero ya habíamos grabado Yo creo que algún temilla En algún disco Con ellos Y nada Luego a partir ya De que hay un país Ya empezamos a Tocar en directo siempre Y bueno Hasta hoy Todo el mundo que entró En el grupo Siempre se implicó Al cien por cien Y tal Y dejó Otros rollos que tenía Y tal Por tirar para adelante Por el grupo Con más fuerza A lo mejor De los que ya llevamos Más tiempo Que a veces Cada vez que lo deja alguien Y un trabajo de la hostia Y tal Y para que Te lo piensas Y tal No sé si merece la pena Seguir y tal Pero bueno Todo el mundo que entra Va con ganas ahí De dar Y te las transmite La última incorporación Y es Jorgin Ahí al batería De Chuarca Y tal Que sustituyó a Isra Entré por mediación De Isra Cuando a Isra Le salió la gira Con el sueño Morfeo Pues me llamó Isra Me llamaron Isra y Sergio Como batería Es un grupo Un mogollón de entretenido De tocar Porque lleva Un mogollón de estilos Desde el rock más duro Hasta el punk Reggae, ska Tuve un montón de grupos Y ambiente como Andy Siebra No me lo encontré Ninguno Lo que más me chocó Andy Siebra Fue la cantidad de gente Que asista a los conciertos Mañana fría solera La casa vacía Ella Entra maldía El relé Ya debió entrar Nunca hay que pensar Piensa Mientras guarda La sorropa Ella va a su Y yo aquí Tan sola Cuando vuelva Esclare Esclare Mientras tanto La espera Y amarga Cuando vuelva Esclare Esclare Otro día Haz más Que te gano A la montaña Tres 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 Gracias por ver el video.